al hombre que no sé no sé ule toro hay que matar a alguien es la última, es la última ya vamos toro vale, cámbiate de lado claro, es que hay que hacérsela bien para que se dé la vuelta darte la vuelta, darte la vuelta ay, 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 ahora, ahora ole 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 bueno, te lo hago por mí, esto es hobby es un hobby, lo de toro es un hobby totalmente ajeno a lo profesional bueno, es un hobby además yo con triunfar la estandilla porque chuto ole, ole, ole cámbiate de lado, muchacho oye, pues 400 kilos que pesa el morlaco gorrito se llama va por ustedes toma toma, a ver, la próxima suerte que ha explicado picador para abajo y banderilla también va para abajo preparado para la próxima suerte, valor y al toro, pulsa una tecla toma toma, espérate, que te voy a andar con todos los gordos toma, quítate quieto, quítate quieto, quítate quieto y aguantamos, aguanta, aguanta muchacho bueno, que tengo que hacer aquí, yo no me entero, que tengo que hacer aquí, yo no me entero dos veces, dos veces, dos veces para pasar a la banderilla, pues me falta uno más, ¿no? oye, toro supongo yo que hay que incitarlo, vamos a incitarlo ven para acá, toro, que te voy a dar una cosa aquí para ti, para comer pistas luego ramo de toro lleva a dar mi punto débil y que pierdo todo el avance mi carrera ha acabado mal, eh ha acabado mal, ha acabado mal oye, no está tan mal el juego lo que pasa que, bueno, que le faltaba profundidad pero, estaba chulo, eh va por ustedes bueno, me he pasado otra, nunca me había pasado tanto frío, no está tan mal, yo no está tan mal, no está tan mal, tú